43 personas entre estudiantes, egresados y profesores idearon el primer carro solar del país que se encuentra en fabricación. El prototipo se estrenará en la competencia mundial de vehículos solares de octubre en Sydney, Australia. Básicamente fue el reto de hacer con ingeniería colombiana este vehículo, porque es un vehículo de alto desempeño, entonces la idea es poder hacerlo bien aerodinámico, bien eficiente y tratar de hacerlo bien competitivo. Competirán universidades de varios países evaluados por expertos. Temas como energía limpia, sostenibilidad e ingeniería propia serán importantes en el concurso. Muy importante es llegar en el tiempo establecido de la carrera, que en sí es un reto. Entonces para nosotros sería un gran logro estar entre los 10 primeros que lleguen a la meta. La idea es que primavera, como se llamará el carro, esté listo en agosto.